Más de 40 chefs participarán en la tercera edición del Festival Gastronómico Club Sibarita 2019, que se realizará del 20 al 22 de febrero en ocho sedes de Yucatán, según informó Jean-Philippe Giliot, fundador y organizador del evento. Vamos a tener 15 eventos, 5 eventos diarios, vamos a tener 45 chefs participando, entre locales y nacionales. En uno vas a ir como clases de cocina, en otro son conferencias, en otro es una cena de maridaje, en otro son tasting, entonces está padre esa combinación de todo lo que conlleva la gastronomía, tanto la parte más educativa, más bohemio, más de lujo, etc. Entre las sedes se encuentra Valladolid, Tishkocop, el Museo de Gastronomía, Hacienda Iscanatún, entre otros. Los boletos están a la venta a través de clubsibarita.mx, con precios que van de los 800 hasta los 3 mil pesos por evento. También está disponible el All Pass de 6 mil pesos o el Pass C-VIP con un costo de 10 mil pesos. Vamos a hacer lo que es Mujeres en la Cocina, que es la primera edición, donde se hace una cena completa cocinando puras mujeres. Y está muy padre porque se va a unir lo que es sur, centro y norte del país, porque vamos a tener una chef yucateca, que es Regina Escalante de Merci, vamos a tener una chef de Guadalajara, que es Fernanda Covarrubias, y vamos a tener dos chefs, una de Tijuana y una de Ensenada. Entonces está muy padre que vamos a poder comer una cena, esa combinación de platillos. Los organizadores esperan la asistencia de más de 2.500 personas. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.